Atención, pasó otra vez en el país caribeño, es aterrador, un padre denunció desaparición forzada de su hijo a manos de esbirros policiales de Nicolás Maduro en Barlovento, el señor denunció públicamente la desaparición forzada de su amado hijo a manos de siniestros policiales, escuchen bien, la ONG Provea, publicó la denuncia donde relatan como fuerzas de seguridad del cuerpo de investigación, y la policía nacional bolivariana, detuvieron a Richard García, en Barlovento, Bueno familia, otra vez cae una presa en las garras del régimen madurista, es terrible, cabe mencionar que muchos presos son culpables de lo que se le acusa, pero también se sabe que en Venezuela nadie está a salvo, hay muchos inocentes pudriéndose tras las rejas, y nadie escucha, sus voces de auxilia, activen sus oídos, Ricardo García, padre del joven, manifestó que él y su hijo llegaron a casa y estaban compartiendo en familia, Cuando los presuntos funcionarios, forzosamente, se llevaron a su hijo, sobre el cual desconocen donde se encuentra, bueno familia de Youtube, está más que claro que esto fue un secuestro, es importante señalar que cuando se llevan a los detenidos, así de esa forma tan desgarradora, casi siempre desaparecen por algunos días, sin que su familia sepa nada de ellos, luego aparecen pero ya es demasiado tarde, tienen sobre sus espaldas un expediente falso, obligando así a los abogados defensores a llevar una salvaje batalla por liberar a su cliente, de hecho, les ponen hasta granadas y armas largas y aseguran que son del detenido, le toman fotos, y videos con esas armas al lado, y ni los mejores abogados podrían sacarlos de la prisión infernal de Maduro, pongan mucha atención familia, la ONG Provea, lanzó una denuncia por este secuestro, y también publicó un mensaje en la cuenta de la red social Twitter, urgente, padre denuncia detención y desaparición forzada de su hijo Richard García, la detención ocurrió hoy en Barlovento por, funcionarios del cuerpo de investigaciones científicas penales criminalísticas, y policía nacional bolivariana, es increíble, aplastaron a otro inocente más y al parecer lo quieren hundir en el lodo, de igual forma, el señor Ricardo, indicó que los uniformados en el momento del arresto, o mejor dicho, secuestro, intentaron golpearlo con una barra de metal, hay que recalcar que estos militares, chavimaduristas tienen fama de ser agresivos y abusivos con los detenidos, claro, no se puede olvidar que son altamente corruptos, esperamos que Richard García esté bien, y que muy pronto sea libre, paz y bien para ti y toda tu casa, que Dios te bendiga muchísimo, en agradecimiento por visitar, muchas gracias, hasta pronto.